Yo sé cómo me pareció tan bueno en el principio. Hola, dragoncillos y dragoncillos, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenido un día más a mi canal. Hoy en la sección La Cama con Fran tengo una invitada muy especial. Hola, soy Azeli del blog Detrás del Conejo Blanco. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que os interesa todo y a todas, y es sobre las diferencias y similitudes, ¿no? Y un poquito también dar unos consejos sobre Booktube y en este caso Blogger, que ya es bloggera, así que sin más dilación... ¡Empezamos! Bueno, pues para empezar el vídeo vamos a contar un poquito por qué empezamos cada uno, así que como Azeli es mi invitada, empiezas tú. Vale, pues bueno, yo empecé porque me gusta mucho leer, como es obvio, como a todo el mundo, y mis amigos no leen, no tenía nadie con quien hablar del tema, entonces, no sé, sentió como necesidad, tampoco es, no sé, no es tampoco necesidad, pero era como que me apetecía poder compartir con otras personas lo que me había parecido un libro o lo que no, o por ejemplo, muchas veces también me ocurría que quería comprar un libro pero no sabía si me iba a gustar o no, entonces, empecé a buscar por internet y me encontré con blogs. Entonces ahí dije, ¡buah! ¿por qué no? Y hablé con mi amiga Santal, con la que llevo el blog, y bueno, pues lo creamos, y así surgió. La verdad es que yo también descubrí cuando, igual que tú, de no sé qué libro comprar, voy a buscar en internet y das con un montón de blogs. Yo realmente di el paso a Booktube porque necesitaba un cambio en mi vida y quería... O sea, llegó un día que dije, venga, voy a grabar, y grabé el primer vídeo, y ahí lo tenéis, si lo podéis ver, lo dejaré por ahí, porque la verdad es que es la calidad del primer vídeo, comparado con las obras cuyas. Yo cuando empecé no conocía Booktube, dije, ¡coño, sexto, cuando apareció! No tenía ni puta idea. Y fue por eso, yo creo que de todo el mundo sentimos como la misma necesidad. Sí, sobre todo también eso, el encontrar gente con la que puede hablar de los libros, y muchas veces también contrastar las opiniones. Sí, porque, por ejemplo, el libro que a mí me puede parecer maravilloso, a ti te puede parecer un... no sé, como... ¿por qué te gusta esto? Normalmente el revés. Normalmente el revés. Y luego también es verdad que yo, por ejemplo, hablando también un poquito de las similitudes de Booktube y Blogger, sobre todo prima, al menos lo que veo en la gente, los blogs pequeñitos, por ejemplo, yo considero que tengan un blog pequeñito, la verdad. Medianito. Yo no lo considero. Pero la verdad que, por ejemplo, en los pequeñitos, tanto en canales como en blog, hay muchísima presencia de reseña. O sea, no todo se centra en diseñar libros... No, a ver, yo lo que creo que la gran similitud del blogger Booktube es que a todos nos gusta leer y queremos compartir la opinión con el resto, y ya está. Porque es eso, o sea, todos empezamos así. Luego cada uno se va diferenciando. Depende de lo que quiera cada uno, en realidad. La gente que sigue manteniendo esta idea, normalmente va a hacer mucha reseña, porque de primeras creo que tu canal o tu blog tenga mucha reseña, como que le aporta calidad y lo rellena mucho. Sí. Si tu blog ya empieza o tu canal con TAF, es como pereza. Nosotros, muy de vez en cuando, en el blog, ponemos algún que otro TAF, y sé que es una buena forma de decir, por ejemplo, este libro me ha gustado, o este no, este tiene un buen personal. Entonces, sí, pero sin me gustar. Sí, eso sí es verdad, porque muchas veces hay tantos TAFs, a lo mejor tantos retos... Yo es que cuando encuentro TAFs o retos, para mí, resta un montón en ese momento, porque creo que es una entrada fácil o un guío fácil. Sí. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, una cosa que no me gusta, y no me gusta ni para bloggers ni para justos, por lo tanto, es una límite y tú, es... a mí me gusta aunque sea exclusivamente de literatura. O sea, si yo me encuentro un canal o un blog que mezcla reseñas de cine o de series, por mucho que me guste, va a ser como... Sí, eso es verdad. Cuando se centra solo en un contenido... A mí me gusta, lo veo más ordenado, pero porque yo soy maniética, o sea, yo quiero eso. También muchas veces depende de lo que te apetezca. No, ya. Porque... Eso sí. No sé, a ver, es lo que... Es depende del día. Es tu sitio, al fin y al cabo, eso sí. Hay algo que también quiero tratar, la necesidad y la importancia que tienen muchos blogs, muchos canales a la hora de la literatura. Creo que la verdad es que es bastante clave. Es que no sé a qué te estás refiriendo, ¿verdad? O sea, a que se fomenta también la lectura. Sí. Yo, por ejemplo, eso no lo encuentro tanto en Booktube, para empezar. No. ¿Verdad? Yo es que, no sé, yo por ejemplo... A ver, la gran diferencia de Blogger Booktube es el formato, muy básico, sí. Pero es así, una persona, por ejemplo, cuando empieza, empieza por el medio en el que se siente más cómodo. ¿Tú cómo te sientes más cómodo? ¿Tú con la cámara? ¿Por qué es lo que estás acostumbrado? Yo, por el portátil, escribir, porque me metí un programa de edición y mi portátil moría. O sea, no haría. Y es que lo que estaba acostumbrado. Yo, de hecho, crear el blog fue un pelotazo porque necesitábamos diseño y tal que lo hizo Manu. Te amo, Manu. El formato ya diferencia mucho porque no es lo mismo la duración que tiene que tener un vídeo que la reseña. Tú en la reseña te puedes extender todo lo que tú quieras medianamente. O no se lo va a leer, ni Cristo. Pero en un vídeo es como, bueno, 10 minutitos que ya llevo mucho. Y entre que haces cintro, con toda la pesca, presentas lo que vas a hacer, aunque ya vengan en el título, o sea, más que evidente, pero bueno. Y cuántas clases inoxicital te has comido 3 o 4 minutos. Y ahora, en 5 minutos tienes que explicar todo. Y no es lo mismo escrito, que siempre vas más concreto, que hablando, que vas a dar más vueltas. Cuando, contra más concreta una reseña, si no me metes spoiler, perfecto. Sí, sí, eso sí, verdad. O sea, eso perfecto. Pero para mí contra más concreto mejor porque como que me va a dar más, no sé, más confianza a la hora de si me quiero comprar algo. Claro, que luego no te haya sorpresa. Claro, yo por ejemplo me he llevado recomendaciones de Buktu que, por Dios, porque he tenido que hacer caso a eso. ¿Alguna mía? No, por suerte de ir a no. Vale, bueno. Mejor. ¡Bueno, te vas a cañar! ¡Corre, eres un túpido velo! Sí, pero, no sé yo, la principal consecuencia que encuentro es eso, que en Buktu pues ahí la calidad literaria un poco... Meh. Depende. Depende, exacto. Que también te lo puedes encontrar en un blog de ojo. Sí, sí, sí. Que hay gente que hace unas entradas que tienen hasta fallos de ortografía. Bueno, ¿y algún consejero que tú dieras para alguien que lo esté viendo y le gustaría... A ver, pues consejo o nada, que es anime y punto. O sea, considero, oye, o sea, yo, como persona maniática que soy, a mí me gusta que el título sea algo literario, de ahí, de los del conejo de la correa. Ok. Que te animes a, pues no sé, a crearte el blog, busques o blogger o wordpress, creo que es. Sí. Con el que te sientas más cómodo y nada, ponerte con el diseño, buscar tutoriales, hay tutoriales, hay blog con tutoriales sobre los códigos y tal. Y nada, ya, pues, un poco pensar y estructurar cómo, o sea, cómo quieres que sea tu blog. Nosotras teníamos claro que queríamos que tuviese X entradas y que estuviese ordenado de tal forma. Pero lo puedes hacer en tu cabeza o como tú quieras hacer sobre la marca. Y ya, animarte a escribir, ese no tiene más. Lo único es eso, tenerlo bien estructurado. Sí que es bueno, por ejemplo, que tu blog tenga alguna entrada original como en YouTube, ¿sabes? Porque si es todo reseña o no sé qué, es como un blog o un canal sin más. De hecho, a mí me hace mucha ilusión más que tener X seguidores cuando alguien ha dicho que mis blogs favoritos son tal y que no incluyan, eso es como guay. Sí. Entonces, ¿alguna entrada original o simplemente distintos nombres? Por ejemplo, la gente suele tener In My Mailbox. Sí, In My Mailbox. Bueno, nosotras, por ejemplo, lo llamamos nuevos inquilinos. ¿Por qué? Porque un poquito paso de inquilinos. O sea, todo el mundo siempre enseña qué libros se ha comprado o tal. O Wrap Up, sí que debo. Pero, por ejemplo, hemos podido viajar y tal y hemos hecho entradas, por ejemplo, de librerías bonitas. Sí. Pues a mí esto me parece bien. Tengo, por ejemplo, alguna contando recuerdos sobre los libros. Recuerdos que, yo qué sé, el recuerdo que tú puedes tener leyendo el títere, ¿no? Claro. Pues, por ejemplo, eso creo que era la recordadora de Neville. Entonces, no sé, crear también secciones propias, hacer lo tuyo para que no sea tan impersonal. Y eso, y ya está. Póndete a escribir y que te guste leer y punto. Yo la verdad es que para dar el paso a Booktube, más o menos lo que ha dicho ella. Pero aquí es más complicado. Sí, es muy complicado en el sentido de saber elegir un día exacto para tu audiencia y llegar a conseguir fidelizarlas de tal día a tal hora. Hay un nuevo vídeo mío. Ahí es cuando tienes que verlo. Eso es muy difícil. No, para mí es más difícil el hecho de ponte a grabar, que no te dé fatiga. Sí, pero luego, ¿sabes cuál es el problema? Luego no es tanto la fatiga que te dé porque luego los programas de edición hacen maravillas. Os lo digo yo. Es más que se nota que te gusta en el vídeo. Hombre, sí, eso sí. O sea que... Que tienes soltura. No solo soltura, puedes hacer un vídeo con vergüenza. Yo el primer vídeo, yo recuerdo que... Si hablas mecánico... Sí, pero que se note que te gusta. Que cuando hables de un libro, que si te ha gustado muchísimo, que se note la pasión que hay. Ay, es que eso es clave. Eso es muy importante y es verdad que en Booktube, si tienes eso, a la gente lo va a gustar y va a conectar más contigo. Y si quieres que un libro lo lean, les va a ganar muchísimo. Si tú te has vivido leyendo ese libro y ha habido algo que te ha encantado, que se le dicen me ha gustado por tal, tal... Yo creo que lo que marca la diferencia a la hora de hacer una reseña, una entrada normal o lo que sea, es que tú realmente cuentes lo que has sentido con el libro o... Hacerlo personal. Ay, ay. Llevarlo a lo personal. Porque si no la gente es como, bueno, una reseña más o una entrada más. Ahí está. Pero si tú demuestras que te gusta, ¿por qué la gente se contagia en serio? Sí. A mí me lo ponen en los comentarios y yo me veo muy rida. Sí, luego también es muy curioso, también es el formato de los vídeos. Yo, por ejemplo, es verdad que desde el principio yo quería introducción, cabecera y el vídeo. La cabecera la he eliminado, no sé hasta cuándo. No se sabe. Pero fue muy gracioso porque cuando la eliminé, yo decía, bueno, la gente no se dará cuenta. Y me acuerdo que en el primer vídeo que subí sin la cabecera, una chica me comentó, ¿dónde está tu cabecera la he hecho de ver? Y fue como... La cabecera es lo de los libros, ¿no? Sí. Con la cancioncita, ya no la pongo. Ay, pero esta no la has puesto, la anterior que la vi. Llevo sin ponerla... ¿Cuatro vídeos así de examenés? Ya lo veréis. Ah, bueno. Ya lo veréis. Pero eso me sorprendió muchísimo. Entonces, te das cuenta de que cuando estructuras tus vídeos, la gente se acostumbra a esa estructura. Sí. Y también es más cómodo. Porque yo cuando me pongo a grabar ya sé cómo tengo que empezar, qué es lo que quiero decir, el orden... Y al final te acabas acostumbrando y demás. Lo importante es que si te gusta leer y a ti te gusta compartirlo con lo demás, que tú cojas el formato con el que te sientas cómodo. Porque, a ver, también tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, tú en Blogger, tú eliges lo que quieres mostrar de ti y hasta cuándo. En Booktube, no. Es más invasivo. Claro, porque a veces te están viendo. Sí. Y no siempre tienes ganas, no siempre tienes... Y cuando tienes un mal día y te toca grabar, dices... Esta cara, Jesus, sí. Sí. Por eso, que eso ya es la comodidad de cada uno y ya está. Sí. Lo importante es que lean. Ahí está, tenéis que leer. Por favor, no haces. Te mando un beso a lo oído. Eso es lo oído y de aquí te saludamos, te queremos mucho. Por Everton. Hemos puesto a Alianza por ti. Y porque es mi prefe de ir y ahí se leen eso. Bueno, pues espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Ya sabéis que si queréis más vídeos como este le tenéis que dar al like y compartirlo con todos vuestros amigos y con vuestros amigos, que tenéis que hacerlo. Exacto, darle like. Y dejar vuestros comentarios, porque si dejáis vuestros comentarios, lo haced y volver al canal. Exacto. Y los unicornios serán felices. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene y os mando desde aquí un beso muy grande. Lo y la próxima eres tú. ¿Cierto? Sí. Así que, adiós. Adiós.